¡Bienvenidos a un tacho! ¡Mone moneditas! ¡Chupiruquitugi! ¡Chupirubirubi! ¡Aaaaaaah! ¡No mames! Ok, ok, ya... Sí, ya entendiste ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, don, dale! ¡Dale, don, dale! ¡Para que se mueva la... ¿Qué? ¡No lo entiendo, está rola! ¡Para que se mueva la... ¡La jale, boludo! ¡Si me lo entiendo, güey! ¡La jalea que se mueva la jalea! ¡Es que se mueve la jalea! ¡Aleja! ¡Bona! ¡Bona, güey! ¡Bona! ¡Bona! ¡La Bona Vida! Continuous just... Oh, ¿hay continuos? A la verga y si me quedo sin continuos No sé, mejor te cuentan los continuos y ahí queda Ah, ok... Tú, cabrón, usaste tantos continuos y tú... tantos continuos ¡John Bonachon! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche John Bonachon, güey! ¡John Bonachon! ¡Es demasiado Bonachon ese ¡Pinche John Bonachon, güey! ¡Ya sé! Le da tanta lasaña a ese ¡Pinche gato! ¡Gediondo, güey! ¡Gediondo, güey! ¿Alguna vez ha salido a ese gato, güey? ¡Sí, güey! Yo fui acá el otro día y... ¡Sniff! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¿Le aplasté la o no? No mames... Ya... No mames... Shukirigitushi Güey, aquí las monedas son infinitas O sea, habrá cierto número de monedas, güey... No sé, güey... ¿Sabes de qué juego me acordé? Del New Super Mario Bros, pero que sacaron para el DS... El 2... No sé si has visto los comerciales... Que... De repente todo... El juego es todo es monedas de oro, güey... Sí... ¡Un chingo, güey! Pero... ¿Qué? Tenemos tortugas, ¿para qué quieres barril? Espera... Ay, ¿por qué aplasté? ¿Yo lo aplasté? Sí... Bueno... Igual con todo... Verga... Shubirubirubi, shubi... A la verga estás cagando monedas, güey... Cagando monedas, güey... Sí, era... Ese era el excusado de las monedas acá, güey... Me sentaba acá y voy a hacer un depósito... Pum, 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 pum... Vente... Venite, venite... Ah, mira... Uno... Dos... Y otra vida para la lista... Habrá alguna... Yo creo... Creo que había uno para pasarte corriente, güey... Entre comillas yo le digo eso, ¿no? O sea... Te pasaba llovidas acá... Me estás albureando, güey... No, no, no... No te estoy verbiando... No te estoy albureando... Hay una... Verás... Ahorita voy a ver... Creo que aquí en el... Overworld... Menú... Viewmap... Meet them some... Bueno... Ah... Pasarte corriente... Si sabes a que me refiero, ¿no? Sí... Add drop players... Eh... Ni la más mínima pinche idea, güey... ¿Para dónde quieres ir? Eh... En los hongos saltones... O en la orilla del mundo, güey... ¿Qué te gusta más? Los hongos saltones... Hongos saltones... Hongos saltones... Porque parecen vidas, ¿verdad? Eh... Eh... Estoy necesitado de vidas... Eh... 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 ¿Qué pedo con estas monedas bailarinas? ¿Les gusta bailar? ¡No! Wow... Yo pensé que podías caminar por ahí... Caminar en el... No, pues sí... Sí parece que puedes caminar... De hecho... Así que sí... Yo también estoy... Pecando de la misma... Situación... La canción tema de New Super Mario Bros... Siempre me quitaba... ¿Y ahora qué entonces? Ah... Espero que avance esa mierda... Ve a las tortugas, güey... Cuando bailan, güey... Es lo más genial de este juego, güey... Bailan... Ve... Pum, pum... Ah... Wow... Son como bailarinas de Can Can, güey... ¡Otro pedo! Creo que una vez vi... Una imagen o... En el Wii U... Eh... Si sabes que en el Wii U... Lo hicieron bien Facebook esa madre, güey... Sí, mon... Eh... Entonces puedes de repente meter comentarios y cosas así... Y había un comentario que pone una morrita acá de que... Mierda... ¿Sabes qué? Eh... Un consejo en el New Super Mario Bros... De Wii U... Eh... Aplasta... Que diga... Congélalos con el... La flor esta de hielo... Cuando estén bailando... Para que el último pensamiento que tengan los... Cabrones estos... Sea un pensamiento feliz, güey... Y yo... Awww... Qué cruel y hermoso... Y al mismo tiempo me quedé yo... Disturbing, acá... Ah... ¿Ya viste? Sí... Agarras este cubo, güey... Y ahora tienes la hilera... Tienes Raylete y la madre... Raylete... Raylete, güey... Yo lo llamo yo... Raylete... ¿Alguna objeción, güey? Y no te lo puedes llevar... O sea, nomás es por puro swag... Puro swag... Sí, güey... Ok... Tú agárralo, güey... Tiene... Cacaroteno y... Chingaderas así... Para que crezcas... Fuerte... Uh... Por fin tendré una de esas... ¡Ah! Jajaja... O sea... No te vayas... No te vayas... A ver, yo te... Y... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... No me acuerdo que no... La la la... ¿Qué era? ¿Cómo era esa rola? O sea... Se fue... Ya no me acuerdo... Ah, que llenó... Verga... Se fue... Se fue... Le pesaba el culo... Pero se fue... Lalalalalala... Jajaja... No tengo comentario... A la guitarra esta madre es como que... Alalalalalala... Ya sé, güey... Es lo mismo que yo siento a veces cuando estoy jugando... En esta madre, güey... Que estoy de igual... Alalalalalala... Vergas... 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 Agárralo... Es todo tuyo... Toma la tuya... Te la presto... ¡Acarínciala! Tomala, papá... Soy un reilete verde... Y tú eres un reilete rojo... Hola, soy la fichita azul... No mames... Si no sabes la canción, güey... No la canto... O sea... No, pues no me acuerdo, güey... Es que... No, 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 no... No, 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 no... Madhafucka... Shit, madhafucka... Madhafucka... Ahora le voy a caer, güey... Desde pinche arriba... A la verga... ¿Qué pedo contigo? Salta, salta, corre, corre, corre... Brinca, brinca, brinca... No... Tomala... ¡Oh! Salieron más hongos saltones por ahí... Ahí quiero el fin del mundo primero... Al fin del mundo... ¿Qué es el fin del mundo? Ahí es la orilla del mundo... Pues... Yo quería ir directo al castillo... Pero esa orilla del mundo queda otro nivel... Es otro nivel... Es una ruta alterna... Ah, ok... Caímos a un hoyo... En medio de la arena... Ok... Fabuloso... Ajá... ¿Y esto qué? Colecta los... Los colecciono... Sí, coleccionalos ya... Para ser un maestro Pokémon... Atrápalos... ¡Ya! Es un Pokémon... Es un Pokémon de los que estábamos coleccionando ya... Coleccionalos ya... Solo tienes que coleccionalos ya... ¡Coleccionalos ya! Hay que atrapar Pokémon... Charmeleon... Wildturtle... Chibidi... ¡Ah! De hecho... Del Pokérap... Si no hubiera sido... Creo que ya lo había comentado antes... Si no hubiera sido por el Pokérap... Simón... No se me hubieran pegado el... Nombre de varios Pokémon... De veras que sí... Pero me encantaba... De repente lo oía... Había partes que me encantaba del Pokérap... Y luego ya los... Quisieron hacer otro Pokérap... Pero estoy bien meco... Ya sé... El primer... Los primeros 150... Tuvo su Pokérap... Que pegó... Que estaba chilo... Estaba chévere... Solo tienes que atraparlos ya... Bueno... En el siguiente episodio... Entonces terminaremos con ese castillo... Quien estará ahí... Wisin o Yandel... O los dos... El sobreviviente... O... Bueno... Lo averiguaremos en el siguiente episodio... De Juegos como Stacho... Y bien gente... El final del castillo... Del mundo 2... Juegos como Stacho... Juegos como Stacho... El Cha... El Twinkie... Y Wisin y Yandel... Featuring... Wisin y Yandel... Featuring... Jajaja... A la Torre... Me gusta... De repente... No sé por qué... Hicieron un chingo eso con las rolas... Que era Featuring... Y lo que sea... Featuring... En especial... En especial con Pitbull... A la verga... Ah si la agarraste... Si... No... No la agarré... Me acuerdo de... Si... Pitbull... Otro que también salía mucho... Eh... ¿Quién? Pero gringo... Un negro gringo... El... ¿Cómo se llama? Si... Creo que ya sé a quién te refieres... Tú vete por arriba... Y yo... Que... Negro gringo... Medio y yo arriba... Eh... Nayo... Ni yo... Ah... Creo que sí... Tonight... I want everything tonight... Creo que sí... ¿Lo hicimos bien? Ah... No... 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 Rafa... Rafa... Es que me acuerdo que tenía un amigo... Que tenía su correo... Era Rafa Piso... Y el nombre del negro... Eso... Me estoy tratando de acordar así... Ah... La torre... Rafa... Piso... Si ya te iba a decir como que... Rafa no... No suena muy gringo... Rafa Piso... Piso... Para ver cómo era... Rafa Piso... Rafa Piso... Rafa Gorgoy... Rafa Piso... Rafa... Piso el pie... Rafa Piso... A la verga... Rafa... Rafa Piso... A la verga... Era Rafa Piso... ¡Ah! Ya me acordé... Rafa Piso... Eikon, wey... Eikon... ¡Ah, sí es cierto! Eikon... Ya me recordaste... Ay, la virga... Eikon... 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 Sí es cierto... Ese negro salió en muchas canciones... También, wey... Como pido... Era muy fituriable, wey... Ahora sí sigue tirando bolitas... A ver, puto... No puedo... Ah, sí puedo... Sí puedo, wey... Ah, pero es que estoy... Agachado... Nomás en cierto momento... Las puedo tirar... ¡Ah! ¿Sabes cómo está este castillo? ¿Cómo? Está como... Los castillos del primer Nintendo... Ah... De que tienes que ir por la ruta correcta acá... Veo la ruta correcta... Y con eso lograrás... Y la madre... Bueno... A ver... Sigue disparando... Totalmente erguido, wey... Erecto... Erecto... Como erectos... Está bien dicho... Está bien dicho... Pero al mismo tiempo digo yo... Estoy... Maravillado... Y al mismo tiempo asquerosiado... Hay que hacer, ¿verdad? Yo sí... Vamos a... A darle duro... Vamos a darle... ¡Darle átomos! ¡Darle átomos! ¡Darle átomos! Átomos... W... ¿Acaso eres tú, W? Dime que sí, W... Dime que sí... Quiero partir del culo, W... Dime que sí... W... El sobreviviente... ¡Con Yandel! ¡Con Yandel, wey! ¡No mames! A la verga... Ahora sí que el dúo dinámico... Sí, wey... Ellos lo saben, wey... Ellos lo pinche saben, wey... Verga... Pinche dúo dinámico... ¿Cómo la vamos a hacer para chingarnos al dúo dinámico, wey? No sé, wey... Le daremos un poco de bativergazos, wey... ¿Dúo dinámico o el reggaetón mundial en la world? ¡Qué mierga, wey, wey! ¡No vistes el como que me hizo, wey! Simón, baby, te quiero, wow, te dijo... ¡Ja, ja, ja! Baby, te quiero, wow, wow... Baby, te quiero, wow, baby, te quiero, wow... ¡Ay, ay, 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 ay! 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 Lo... ¿Cómo era la conga? ¡Ah! Romantic Style in the World, wey... Sí... Andamos muy reggaetoneros, man... Ya sé, qué asco, wey... W... Yandel... ¿Y Yandel dónde lo dejó? No... Yandel se fue... Se fue allá a grabar un disco como solista, wey... ¡Ja, ja! Es que... Uf, ya estoy brincando aquí en el rinconcito, wey... En el rincón de Donalú, wey... Ah, el rincón de Donalú... ¿No era el rincón... Rincón de cositas, que no? Eh... Era el cubo de Donalú... El cubo de Donalú... El cubo de Donalú... El cubo de Donalú... Y el rincón de cositas, que no era... Mmm... O con cositas, wey... No me acuerdo... Ah, la torre, wey... Me acuerdo de... Es... 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 Cuando estaba... Canal 5, wey... Ah... Y cositas, wey... Y cositas, sí... Ay, cositas... Y hacía cositas... Me encanta, wey... Como el vato de... ¡Ladra, pedra! ¡Oh! No sé qué... ¡Ladra, perra! ¡Oh! Y se van, wey... Ah, la verga... Finchijuego... Finchijuego... Ah, la verga... Qué bueno que de perdida este nivel lo pasamos rápido... Disculpen por que sea un episodio tan corto, pero... Es que... Te tengo que... ¿Qué, qué, qué quieres? Voy a explicar algo que... Aquí en nuestros rumbos se dice... ¡Pinchi! Todo el mundo dice pinche aquí, ¿no? En el norte, más que nada... Sí... Y yo en Pogonyuto, pues... Nomás quería explicar, ¿no? Sí, sí... Adelante, wey... Pogonyuto, yo digo... ¡Pinche, no! La verdad, yo nunca en mi vida decía pinche... Pero, pues, para hacerlo más universal el pedo... Para que todos lo entendieran... Yo dije... ¡Pinche, no! Sí... Aunque realmente toda mi vida he dicho pinche... Pero, la verdad, le agarré cariño al pinche, wey... Me gusta más decir pinche... Disculpen por el episodio tan corto... Pero es que, la neta... Nuestro episodio más bien se centraba en el castillo... Y a los que les guste, gracias... A los que no, me vale verga... Ese es el episodio que tuvimos hoy... No seas rudo con la audiencia, Twinkie... Ellos nos quieren y nos ven todos los días, wey... Pues, gracias... Gracias a los que... A los que le guste y a los que no... Pueden agarrar y... Nada, cierto... Todo bien, wey... Todo el mundo los quiero, gracias... Está bien, ahí nos vemos... Juegos con Mostacho... Música... Música... Música...